No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. No cerraremos los sectores ya reactivados, afirma el gobernador Riquelme. Dijo que Coahuila va a regular, pero no va a cerrar los sectores ya reactivados. Sabíamos que la reactivación económica sería complicada y la vamos a ir regulando. Pese al incremento en las cifras de contagio por el COVID-19 en algunas regiones del estado, como resultado de los avances en la reactivación económica y también debido a los cruces para actividades no esenciales de personas procedentes de Estados Unidos, expresó que si resulta necesario cerrar un sábado o un domingo, lo cerramos. Si es necesario aplicar restricción de horarios, lo hacemos. Pero lo que más importa en estos momentos es que los municipios tengan la capacidad de supervisar y seguir capacitando a la gente para que estas nuevas normas las atienda la ciudadanía. Es muy difícil decirle a alguien que hizo un esfuerzo o hasta pedir prestado para poder aperturar su negocio, ahora cierras. El mandatario presidió en Monclova una reunión con los representantes de los subcomités regionales de salud en el estado y en los que participaron también los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes, Saltillo, Manolo Jiménez, San Juan de Sabinas, Julio Long y de Piedras Negras, Claudio Bres. La reactivación económica de Coahuila se ha hecho de manera muy prudente, dijo el mandatario estatal. También allá en Monclova hizo anuncio importante a partir de hoy miércoles, solo se emitirá un reporte diario del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. Se pretende además empatar con la plataforma del gobierno federal y tener diariamente la información actualizada, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, este reporte solo se emitirá a las 12 del mediodía. Tras reunirse en esta ciudad con los representantes de los subcomités regionales de salud en el estado y algunos alcaldes, dijo que esta modificación al acuerdo tomado a inicios de la pandemia por el Consejo Estatal de Salud obedece a la carga de trabajo. Riquelme Solís dijo que esta decisión es también para poder dar margen a la gente del laboratorio para que diariamente pueda trabajar, capturar y estar empatados con la plataforma del gobierno federal, diariamente tener la información actualizada y no distraer a nuestra gente, porque además el tiempo puede ser aprovechado. Riquelme vino a Monclova acompañado por el alcalde Alfredo Paredes López e inauguró también el nuevo hospital móvil, segundo de este tipo que se instala en la ciudad o en la región centro-desierto. Fue donado por la Fundación Pitco, representó una inversión de 6 millones de pesos y se suma a los centros de atención COVID-19 para esa región. Para el gobernador, los empresarios de Coahuila son ejemplo de responsabilidad social en momentos claves como los que se vive actualmente. 6 de la mañana con 9 minutos y es que nuestra ciudad de Piedras Negras mantiene pues el pico alto de contagio de coronavirus. Ayer sumaron 13 nuevos casos. Por segundo día consecutivo, pues nuestra ciudad de Piedras Negras ha registrado alto índice de casos de coronavirus y bueno, pues esto mantiene pues mucha incertidumbre, ¿no?, a la ciudadanía, qué es lo que está sucediendo. Ahorita en tu nota, Ángel, escuchábamos pues la declaración que hizo el gobernador porque ayer, no sé si a ti te ocurrió, pero a mí varias personas me estaban preguntando que si era cierto que iban a cerrar muchos negocios, que qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, pues ahí fue la aclaración que hizo el gobernador Riquelme en caso de la reactivación económica y bueno, enseguida ya le tenemos la información lista de cómo está la situación en Piedras Negras debido a los contagios. Por segundo día consecutivo, Piedras Negras sumó casos positivos de coronavirus durante el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 del mediodía de este martes al registrar 13 nuevos contagios. El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 1, Fermín Pérez Ortiz, dijo que este incremento va de acuerdo a los pronósticos de infectados que se tienen para esta semana, por lo que se mantienen atentos para aplicar los protocolos correspondientes. Comentó que en esta ocasión se trata de 11 mujeres, entre ellas cinco menores de edad y dos hombres, todos ellos resguardados en sus domicilios y sin complicaciones en su estado de salud. Pues nuevamente estamos viendo que salen 13 casos positivos más aquí en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en nuestra Jurisdicción Sanitaria número uno. Y como cada día te comento, pues hay que localizarlos, dar seguimiento a sus contactos y tratar de monitorear lo más pronto que se pueda. Estamos viendo que día a día siguen aumentando nuestras cifras de contagios y pues yo creo que esto se va a ir incrementando como fue lo que pasa en los días. Estamos en un pico alto de contagios y pues nada más recordar a la población que tiene que resguardarse, tomar sus medidas preventivas, evitar salir a la calle, salir solamente lo esencial para disminuir un poco este número de contagios que difícilmente van a disminuir, al contrario, van a estar en aumento y pues como sector salud tenemos que dar un seguimiento muy estrecho para poder cumplir con nuestros alineamientos y normativas. Seguiremos trabajando en forma intensa para poder seguir vigilando a todos estos pacientes que solicitan su muestra, tratar de notificarlos en forma casi inmediata para que puedan tener su resultado pronto y poder hacer nuestros cercos epidemiológicos. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora a conocer las cifras que arrojó el día de ayer ya el último reporte del Plan Estatal de Control y Prevención COVID-19 porque ya a partir de hoy solamente se emitirá una a las 12 del mediodía. Ayer se presentaron 62 nuevos casos que sumados también a los 69 que se presentaron durante el día de ayer a las 12 del mediodía pues dan un total de 131. De estos últimos 62, bueno, se distribuyeron de la siguiente manera, 15 en Saltillo, 12 en Piedra Negras que sumados a los 13 del mediodía dan un total de 25, Francisco y Madero 6 casos, San Pedro 6 casos, Torreón 9 casos, Monclova 5, en Frontera 1 y en Matamoros 1, y finalmente en Acuña se presentaron 7 casos. Hasta el momento, Coahuila registra ya, pues está nada de llegar a los 5 mil casos, 4 mil 909, incluidos 265 decesos. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y mire, vence el COVID-19 el padre Renovato empezaría a reintegrarse a sus labores a partir del próximo miércoles. El padre Juan Armando Renovato, religioso nigropetense, venció este martes el COVID-19 luego de que se le entregó el resultado de la segunda prueba y esta saliera negativa. Por ello, el médico particular que llevaba su caso lo dio de alta y se espera que el párroco se reincorpore de manera gradual a sus actividades. El sacerdote fue diagnosticado como positivo al coronavirus el pasado 16 de junio. Tras ello, estuvo aislado en la casa parroquial de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente. Sin embargo, a partir de este martes o del martes 23 de junio, fue internado por cuatro días en la Clínica México por complicaciones respiratorias no graves. Pero la buena noticia es que ya venció el COVID-19, ya se hizo otra prueba y salió negativa. Así es que él empezaría a reintegrarse a partir de hoy miércoles. Me confirman hoy por la tarde del laboratorio donde hace 21 días me hice el examen y salí positivo a COVID-19. Me confirman que en este examen he salido negativo, que ya estoy bien. El médico me recomienda cuidado en el reposo y en la alimentación para poder estar muy pronto recuperado y poder pues entrarle a mi trabajo en la parroquia. Les doy las gracias a Dios, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen y de San José, que puedo decir, ya estoy libre en este momento de esta situación que viví. Gracias a ustedes por su oración, por su acompañamiento, por sus mensajes, por sus llamadas. De corazón, muchas gracias. Y hoy por la tarde en la Eucaristía los tendré presentes como ustedes me tuvieron presentes, presente en este tiempo. Gracias de corazón. Ahí están las declaraciones del Padre Juan Armando Renovato. Nos da gusto ya recuperado del coronavirus y pronto se va a reiniciar o se va a generar la reactivación de sus trabajos. Pues trabajos, sí, de sus trabajos, ya de dar la misa. Obviamente, pues muchas personas lo tenían en oración, así es que, pues ahí está dando resultados. Falta ver el caso del regidor Moisés Leclerc. Seis de la mañana ya con dieciséis minutos, la temperatura en los veintinueve grados centígrados. Pausa, enseguida rezamos. Pausa, enseguida rezamos. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es reconocer a quien trabaja por el bien de todos. Hacer es destacar la labor de quienes hoy trabajan duro para estar mejor mañana. Constellation Brands, la cervecera que hace. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta diez. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de dos hasta ocho metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Esta es la plaza ubicada en el ejido Piedras Negras, que ha sido transformada y hoy cuenta con un kiosco, área de juegos infantiles, bancas de acero, canchas de básquetbol, de voleibol y cancha de fútbol con pasto sintético. Además, se plantaron árboles de sombra. Si todos nos cuidamos, pronto podremos visitar esta hermosa plaza porque Piedras Negras se construye con hechos, no con palabras. Usa cubrebocas. Respeta mi vida y la de los demás. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. La temperatura a los 29 grados centígrados en esta mañana de miércoles. Ya se siente bastante calor en el ambiente. Vamos a continuar con más noticias. Y pues efectivamente, dándole seguimiento a este tema del COVID-19. Mire, hay rezago aquí en Piedras Negras hasta de mil pruebas en el laboratorio de biología molecular. Y es que el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, dio a conocer que el día de ayer en Monclova se sostuvo una reunión con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Besolís, y los representantes de los subcomités de salud de las regiones sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y el norte, en donde abordaron tres importantes temas referentes a la prevención del COVID-19. Allí en Monclova, dice, nos reunimos las cabezas de cada uno de los subcomités de salud y analizamos varios temas junto con el gobernador y diferentes secretarios estatales, como el secretario de Salud, de Economía, del Trabajo, entre otros, expresó. Uno de los temas es que tenemos que acabar con el rezago de pruebas COVID, pues hay una demanda importante de pruebas que se buscan realizar personas aquí en el laboratorio de Piedras Negras, en lo que está para Ciudad Acuña, y pues hay un rezago. Les están informando a las personas que por el momento no hay capacidad. En cuanto al tema, mencionó que el día de hoy en Piedras Negras estarán Fernando Gutiérrez, director de Comunicación del Estado, y el secretario de Salud, Roberto Bernal, para llegar a un acuerdo sobre en cuántos días podemos acabar con esta sobredemanda de aproximadamente mil solicitudes, hay ahorita mil solicitudes de personas que se quieren hacer la prueba. Otro de los temas que se verán en la tarde junto con el alcalde de la región, pues es acerca si una persona se hace la prueba desde ese mismo día y hasta que le den el resultado, así se tarde 36, 48, 72 horas, tiene que estar aislada, no puede dedicarse a sus labores al exterior o ir a trabajar, tiene que mantenerse completamente aislado. Bueno, y también el alcalde Claudio Mario Bresgarza se refirió a que anoche en la Corona Central se dio un incidente donde un conjunto iba a tocar en una fiesta. Vamos a escuchar al alcalde. Tenemos que acabar con el rezago de pruebas COVID. Hay una demanda importante de pruebas que se buscan realizar personas. aquí en el laboratorio molecular en Piedras Negras, en lo que está para Ciudad Acuña, y hay un rezago, les están informando a las personas que por el momento no hay capacidad. Entonces, el día de hoy estará aquí en Piedras Negras, Fernando Gutiérrez, director de comunicación social estatal, el propio secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, para que podamos ver en cuántos días podemos acabar con esta sobredemanda. Hay aproximadamente mil solicitudes de pruebas COVID. Buscaremos que se hagan en estos días, en pocos, para que después ya podamos estar al ritmo normal. El secretario Bernal fue el acuerdo con el gobernador el día de ayer en la ciudad de Monclova. Creo que ese es un tema muy importante. Nos reuniremos la tarde de hoy, miércoles, aquí en Piedras Negras, los alcaldes de la región, con el secretario Bernal, para ver ese tema, para ver otro tema que una persona que se hace una prueba el día de hoy, es un ejemplo, desde hoy y hasta que leen el resultado, así se tarde 36, 48 o inclusive 72 horas, tiene que estar aislada. No puede dedicarse a sus labores al exterior o ir a trabajar. Tiene que mantenerse completamente aislado. Un tercer tema que se discutió y se analizó, que ya el subcomité aquí en Piedras Negras lo había tratado, es ser mucho más estrictos. Creo que lo he tratado mucho con ustedes y todos los medios, mucho más estrictos con las personas que no portan el cubrebocas. Ya habrá operativos, como los ha venido habiendo desde ayer y antier lunes, donde vamos a multar personas en las colonias. Anoche en la colonia central se dio un incidente aquí en Piedras Negras, donde imagínate, un conjunto iba a tocar. Ustedes ahí podrán mostrar a su auditorio el video, las tomas de esta situación que se presentó. Entonces, de los temas más importantes tratados el día de ayer. Ahí está la declaración del presidente municipal Claudio Mario Bresgarza en relación a esto último, esta fiesta que fue clausurada, pero también al rezago de las pruebas de COVID que se tiene aquí en Piedras Negras. En este sentido, en la vecina ciudad de Golpaz, también el día de ayer, ciudadanos de esta fronteriza ciudad, pues saturaron las instalaciones de la unidad médica para practicarse precisamente el examen del coronavirus. Las instalaciones del United Medical Center que se ubica en el Eidson Road se han convertido en el escenario más visitado por pacientes que acuden a practicarse el examen y detectar si están contagiados de coronavirus. Prueba de ello es el interés de las personas que llegan a hacer fila desde antes de las 5 de la mañana. El centro clínico inicia actividad a las 8 de la mañana y concluye a las 2 de la tarde, aunque por cuestiones de que había determinado finalizar al mediodía. Sin embargo, la conciencia en muchos ciudadanos ha provocado que esta labor se mantenga activa con el límite de solo 90 exámenes por día de lunes a viernes. De acuerdo al personal de enfermería que atiende directamente a las personas, se está dando atención a quienes crean que tienen síntomas, así como a pacientes de edad avanzada y sobre todo a aquellos que han tenido contacto con alguien que sea positivo al virus. Cabe señalar que para controlar el tráfico, debido a que se forman largas filas a temprana hora, oficiales del sheriff y la policía han tenido que permanecer en el lugar para controlar la vialidad. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Continuamos con más noticias del lado americano. Bueno, y es que allá en Eagle Pass se ha hecho el examen del COVID-19, el 11% de la población. Esto se estima que alrededor de 7 mil personas se han realizado el examen del COVID-19. El día de ayer también hubo saturación de personas, se observaron largas filas de habitantes de Eagle Pass y del condado de Maverick que estaban interesados en hacerse la prueba. Allá también hay saturación. Y bueno, las estadísticas dicen que se han hecho más pruebas en Eagle Pass que en Del Río, Texas. Los más de 7 mil contagios de coronavirus que se han dado en la ciudad y el condado representan el 11% de la población que se ha practicado el examen, tomando en cuenta que hay un censo de aproximadamente 70 mil ciudadanos. Así lo informó una fuente de salud involucrada en el tema, pues representa a una de las clínicas donde se practican las pruebas. Inclusive, este dato ha sido corroborado por la autoridad municipal que sigue muy de cerca todo lo referente a los números de contagios, así como pacientes hospitalizados y aquellos que se encuentran graves. Las estadísticas demuestran que en Eagle Pass y el condado de Maverick se han hecho más pruebas que en la vecina frontera de Del Río y Valverde. Asimismo, la ciudad de Laredo, Texas, también registra una cantidad de exámenes similar a los de Maverick, con la diferencia que los casos positivos allá superan los mil. Vamos ahora con información de Ciudad de Acuña, y es que allá están enfrentando un grave problema en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque un brote de coronavirus ha dejado sin médicos y a enfermeros. Estos están exigiendo a las autoridades que se les doten del equipo necesario para poder trabajar. El hartazgo y el temor a convertirse en una estadística más de coronavirus en esta frontera fue lo que motivó a los trabajadores de la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social a manifestarse, buscando así ejercer presión a la empresa para que se satisfagan las necesidades y carencias que privan en el interior de dicho nosocomio. Armados con pancartas, un grupo de 10 trabajadores se aportaron a las afueras de la Clínica 13 ya que de esta forma pensaban darle la bienvenida al delegado federal del INSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, visita que finalmente no se realizó. En un pliego petitorio que será entregado tanto a la empresa como al sindicato, los trabajadores exigen que se investigue y se dé seguimiento a las incapacidades que fueron presentadas por algunos de sus compañeros ya que consideran que hay casos donde esta no se justifica. También exigen que regresen a laborar los trabajadores que tienen un año o menos de prestar sus servicios dentro de la empresa. Piden también que se integren a sus funciones los médicos y enfermeros que gozan de permiso por desempeñar una actividad de representación sindical ya que la prioridad en estos momentos es garantizar la salud de los derechohabientes y de sus propios compañeros de trabajo. Exigen a la empresa gestionar ante la Federación, Estado y Municipio la contratación de personal o bien que envíen médicos de otros municipios del Estado para poder atender la situación que priva en esta frontera, la cual es considerada como grave. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. Así la situación tan, tan difícil que están viviendo allá en Ciudad Acuña. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Momento de nuestra segunda pausa. Regresamos con más noticias. Regresamos con más noticias. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. En Piedras Negras, trabajamos para que pronto disfrutemos de estos lugares con toda la familia. Tres plazas transformadas. Tres nuevos espacios deportivos y culturales. De ti depende estar sano y vivo. Usa cubrebocas. Juntos construimos Piedras Negras. Con hechos, no con palabras. Gobierno Municipal de Piedras Negras. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Hoy tomamos nuestra distancia. Pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. Estamos de regreso 6 de la mañana con 34 minutos. La temperatura en los 29 grados centígrados. Hemos estado escuchando sobre todo la declaración del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, a que no se va a dar marcha atrás a la reactivación económica, pero sí se puede ir regulando. Pero en este sentido, de darse algunos cambios en la forma de operar de los negocios, no habría sacrificados, ya que la afectación sería en general, afirmó el presidente de Canaco, Carlos Mario González. Aunque es un tema que se sigue analizando por parte de las autoridades, de dar marcha atrás a la reactivación económica en Piedras Negras, no habría sacrificados, ya que la afectación sería pareja para todos, reconoció Carlos Mario González Rodríguez. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio desmintió esos rumores que apuntan a que serían bares, cantinas y otros giros que recientemente abrieron sus puertas, los que estarían frenando nuevamente su actividad. González Rodríguez recalcó que lo que se busca es evitar que se sigan dando los contagios por reuniones de personas con mayor cantidad a la permitida en algún establecimiento, por lo que invitó a seguir respetando todas y cada una de las medidas sanitarias. Mira, aquí no es que sean sacrificados o no sean sacrificados, lo que se busca evitar es la concentración de personas, ¿verdad? Hay que recordar que no podía haber más de tres personas en la habitación y luego se abrió a cinco personas y luego se abrió a diez personas, ¿verdad? Entonces, y luego ya después se abrió a bares, cantinas, billares, etc. Eso es lo que no se busca y no es que se sacrifiquen los giros, sino es que el giro se presta a ese tipo de reunión masiva de personas. Entonces, tú vas a un restaurante y lo primero que haces es quitarte el cubrebocas, entonces quedas prácticamente indefenso, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es evitar el contagio, privilegiar la salud, no es que se quiera sacrificar uno u otro, ¿verdad? Sino que, pues, la propia legislación y por el tipo de giro, pues, es a lo que se presta. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con treinta y siete minutos, la temperatura a los veintinueve grados centígrados. Vamos con más noticias y sobre todo con, pues, la información que nos da a conocer Javier Berá, él es el director de Desarrollo Económico. Habla de este tema tan importante que ya le dábamos, ya le comentaba yo al inicio de este espacio informativo, que hay incertidumbre por parte de la ciudadanía y sobre todo de los comercios. ¿Qué pasaría si se da marcha atrás a la reactivación económica? Dar marcha atrás a la reactivación económica pondría en jaque a la gran mayoría de los pequeños y medianos comercios de piedras negras, muchos de los cuales corren el riesgo de cerrar definitivamente, alertó Javier Beráintamés. Y es que, de acuerdo al director de Desarrollo Económico y Turístico Municipal, es un hecho que, de continuar escalando el número de contagios de coronavirus, se tendría que tomar la decisión de volver a cerrar algunos giros comerciales. Estableció que, por ejemplo, uno de los rubros que se vería más afectado es el restaurantero, que luego de dos meses de cierre apenas está tratando de recuperarse, incluso algunos todavía no han podido reabrir. Pero si se ordena regresar al resguardo y con ello limitar las actividades comerciales, alrededor de casi mil empleos, tan solo en negocios dedicados a la comida, estarían en riesgo de perderse de manera definitiva. La situación para los negocios es sumamente complicada. Yo veo, por el escenario por el que estamos pasando ahorita, que se nos han estado incrementando los contagios de una manera exponencial, que vamos a tener que regresar y vamos a empezar cerrando bares, cantinas, villares, gimnasios y seguramente en un momento dado hasta restaurantes. En este caso de los restaurantes va a ser muy doloroso, no porque nosotros seamos insensibles a eso, sino que son más los restaurantes. Ellos contratan 920 gentes entre cocineros, meseros, cajeros, veladores, acomodadores de carro y tenemos un censo nosotros de 920 trabajadores dentro de la industria restaurantera de Piedras Negras. Quedar desocupados otra vez, podríamos tener la misma situación de que vamos a pasar seguramente otros dos meses a que se normalice esto y ya va a haber muchos más que ya no van a regresar a trabajar. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos ahora con la información policiaca y es que un sujeto que aparentemente abusaba de su propia hija al menos ya fue detenido por el motivo de violencia familiar. La Fiscalía General de Justicia recibió la consignación de José Luis N. por motivo de violencia familiar, sin embargo se investiga por el abuso sexual cometido a su hija de 12 años en hechos ocurridos en la colonia Mundo Nuevo. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, dio a conocer que la persona será turnada ante un juez penal. Tenemos conocimiento de un asunto en cuanto a coincidencia de unos hechos de una violencia familiar. Es una carpeta de investigación con EXA que se recibiera IPH en flagrancia solamente por lo que es la violencia familiar. se enterrará con detenido, se judicializará con detenido por lo que es la violencia familiar y por lo que es el abuso sexual, que son hechos que están fuera de la flagrancia, se enterrará por separado para en su momento judicializarse. ¿Ya está formalizada la denuncia, licenciado, por los dos delitos? Por la violencia, sí, sí, efectivamente, está formalizada, entonces pues es una menor, entonces eso agrava la situación. Con la edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. Y nos vamos con la nota policiaca, pero que se genera en la vecina ciudad de Igolpas. Bueno, ya las leyes son muy distintas. Miren nada más, le dieron fianza de 9 mil dólares a un presunto narcomenudista y este recuperó su libertad. Tras pagar el 10% de 9 mil dólares, que como fianza un juez le impuso bajo cargo de posesión de sustancias controladas, el presunto narcomenudista Víctor Jesús Chávez ha recuperado su libertad y la tarde misma de lunes dejó el centro de detención Stone Bowles. El hombre de 34 años de edad había sido detenido por un patrullero del sheriff cuando se le detectó infringiendo la ley de tráfico al viajar sobre la carretera del Indio cerca de las Quintas en exceso de velocidad. El sheriff Thomas Merber dijo que debido a que el sujeto apodado El Pastelito tenía marihuana preparada para su probable venta, elaborarán el expediente apropiado para turnarlo a la fiscalía que competa. Una vez que se ha llevado a juicio, el narcomenudista posible recibirá la sanción correspondiente, agregó para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Regresamos con información de Piedras Negras y es que el presidente municipal Claudio Mario Bérez Garza estará apoyando a las escuelas del nivel básico para actualizar su sistema de alarmas. Desde el año pasado, alrededor de 35 planteles educativos en Piedras Negras, algunos de ellos con sistema de alarma, han sido objeto de robos o daños, reconoció el subdirector de servicios educativos en la región norte. Aarón Rodríguez de Lara le expresó dicha problemática al alcalde Claudio Bérez, quien se interesó en apoyar a la Secretaría de Educación para buscar actualizar los sistemas de seguridad en aquellas que ya cuentan con alarma. Fíjate que con esta situación que está pasando, de que nos han estado vandalizando y robando un promedio de 20, 25, hasta 30 escuelas, si llevamos la cuenta, desde el año pasado han habido muchas escuelas que han sido vandalizadas y robadas. Entonces, platicando con el alcalde, él tiene mucho interés de apoyarnos a nosotros, porque es imposible tener seguridad permanente en las escuelas, me refiero que esté la policía, es imposible, tampoco nosotros no estamos en el plan de ponernos en exigir esa parte. Entonces, por parte de él, me pidió que hoy hiciéramos con una persona encargada, que checáramos los sistemas de seguridad que están en las escuelas. La idea de él es actualizarlos, a mí me parece correcto, yo creo que sería la única forma de actualizar la seguridad en las escuelas para poder acabar con tanta situación de robos, de vandalismo en las escuelas. Rodríguez de Lara detalló que de las 130 instituciones del nivel básico de educación que se tienen en la ciudad, cerca del 50% cuenta con alarmas, la mayoría contratadas con el apoyo del municipio. Sin embargo, el compromiso de Bres Garza no solo quedaría ahí, sino que se buscaría también cubrir aquellos planteles que no tienen ningún sistema de seguridad para también protegerlas de ataques. Sin contar las escuelas privadas, nosotros tenemos un promedio de 170 a 180 escuelas, pero si nos vamos con planteles educativos, tenemos un porcentaje mínimo de 120 o 130 escuelas. ¿Por qué? Porque comparten el edificio escolar. Si hablamos de quienes tienen contratado un sistema de seguridad, ¿qué es el convenio que se tiene con el municipio y con la SEP? Estamos hablando de un poquito más del 50%. Y obviamente que se buscaría no solo actualizar a los que están en el 50%, sino incluso ampliar la cobertura del 50% recente. Ese es el compromiso, porque si la seguridad se puede actualizar en las escuelas, ténganlo por seguro que tendremos que buscar la forma de que todas las escuelas entren en el sistema de seguridad. Cori Bájeres de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En 16 minutos, serán las 7 de la mañana, la temperatura a los 29 grados centígrados. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo, tu gasolina siempre me rinde, y también me das el mejor servicio, o nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. En un memorial está la esperanza de que un día volverán, es un símbolo de que las y los seguimos buscando, y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es reconocer a los que sin salir, hacen mucho por todos. Hacer es ayudar a quienes nos mantienen en pie desde donde sea. Constellation Brands, la cervecera que hace. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, ISTE y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. En Coahuila, más de 100 personas han muerto por coronavirus. Un niño no volverá a ver a su padre. Alguna familia perdió a un abuelo. Hoy hay familias incompletas. Quédate en casa. Por ti. Por mí. Usa cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Estamos de regreso, 6 de la mañana, ya con 48 minutos. La temperatura es de 29 grados sentidos. Antes de continuar con más información, yo lo quiero invitar para que usted ponga atención y pueda participar en una excelente promoción que tienen nuestros hermanos de Telesaltillo. ¿De qué se trata? Pues usted puede ser el ganador de una de las 200 tablets que se van a estar regalando para el regreso a clases. ¿Qué tiene que hacer? Mandar un video de máximo un minuto al teléfono que usted ve en pantalla. Si nos está escuchando, se lo digo. 844-110-1010. En este video vas a responder estas cuatro sencillas preguntas. ¿Cómo te cambió la vida el coronavirus? ¿Qué enseñanza te ha dejado esta pandemia? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir a la contingencia? Y por último, ¿por qué crees que vale la pena luchar contra el COVID-19? Estas cuatro sencillas preguntas las tienes que responder en un video de máximo un minuto y enviarlo a ese teléfono 844-110-1010. Y con tu ingenio y tu creatividad puedes ser ganador de una de estas 200 tablets que se van a estar regalando para el regreso a clases. Las categorías ahí están en pantalla. Usted puede participar estudiantes. Una categoría es de primero a tercero de primaria. La segunda categoría de cuarto a sexto de primaria. La tercera categoría es para jóvenes de secundaria. La cuatro es para jóvenes de preparatoria. Y también en una quinta categoría pueden participar jóvenes que estén estudiando su universidad. Cinco categorías, 200 tablets, un video de un minuto y tú puedes ser un ganador. En diez minutos, en las siete de la mañana, continuamos con más noticias. Dice que allá en la capital del estado, en Saltillo, Coahuila, el alcalde Manolo Jiménez levantó bandera blanca. Esto es la modernización del sistema de alumbrado público en la colonia Valle de las Torres y sectores aledaños. Donde dio a conocer que el programa Saltillo se prende registra 98% de avance. Cuidando la sana distancia y todas las medidas de prevención, el alcalde estuvo con vecinas y vecinos de este sector. Donde recordó que desde la puesta en marcha del programa en compañía del gobernador Miguel Riquelme, el trabajo ha sido intenso para llevar este beneficio a toda la población. Se trata de una de las peticiones más sentidas de la población. Ahora, prácticamente en todos los rincones de Saltillo, cuentan con un sistema de alumbrado de la mejor calidad. En realidad, cambiamos cientos de luminarias tradicionales a luminarias LED. Bueno, regresamos a Piedraneras porque el día de ayer arrancó la entrega de dos bimestres del programa 68 y más. Este martes, a partir de las 9 de la mañana, inició la entrega de los apoyos de 68 y más en las instalaciones del CONALEP para las iniciales de los apellidos A, P y C de la modalidad de órdenes de pago. En esta ocasión, con motivo de la pandemia, se hizo entrega de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre, informó Alfredo Estrada Rivera, coordinador del programa de 68 y más en la región norte. Detalló que son poco más de 1.850 apoyos los que se estarían entregando en Pedras Negras hasta el próximo martes y recordó a los beneficiarios que deben presentarse con dos copias de su credencial de elector o la del INAPAM. Invitó a los adultos mayores a resguardarse en sus hogares si presentan algún tipo de malestar y mandar a los representantes que dieron de alta con una carta a poder firmada, copia de la credencial de elector del beneficiario, auxiliar, así como de dos testigos con sus respectivas firmas. Asimismo, se registraron largas filas a las afueras del plantel educativo, donde decenas de adultos esperaron largos tiempos, con altas temperaturas y sin guardar la debida distancia para tratar de evadir los rayos del sol en áreas con sombra. Voy a decir que hoy vamos a estar pagando nada más lo que es la A, B y C y las demás letras se van a estar entregando de acuerdo al calendario que ellos traen de tal hora a tal hora. Varía, ¿verdad? ¿Por qué? De acuerdo al número de beneficiarios que están con X o ya pedido, con la G, con la A, así. Varía entonces la hora. En esta ocasión, sí, por orden del presidente y debido a la contingencia, se van a pagar lo que son dos bimestres, cuatro meses, julio, agosto, septiembre y octubre, ¿verdad? Por la contingencia que ya todos conocemos. También el trámite de, bueno, los que han hecho su trámite auxiliar o aquellas personas que no tienen algún auxiliar o representante registrado ante el sistema, igual se les da incluso, se les apoya con una carta de poder para que ellos puedan cobrar por el adulto mayor, siempre y cuando traigan la documentación de la persona, ¿verdad? La credencial del lector y su firma, ¿verdad? Y todo. Y se verifique realmente que es auxiliar de, o bueno, que viene representación de la persona cuando no es representante. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Y el municipio de Piedras Negras está buscando regular el funcionamiento en el Mercado San Joaquín. Los locales del Mercado San Joaquín se rentan libremente a cualquiera, ya que, a diferencia de otros inmuebles municipales, estos no están concesionados y nadie se puede considerar como propietario de ellos. El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, expresó que en la reunión que la víspera sostuvo el alcalde Claudio Bresco en Locatarios del Mercado, se abordó dicha situación. Y es que, de acuerdo al funcionario municipal, se había detectado que algunos de los comerciantes frecuentes del inmueble, cuando no asistían, impedían a otras personas ocupar sus locales. Castro de Hoyos detalló que no hay ningún tipo de contrato entre los comerciantes y el municipio, por lo que los locales se deben de rentar a quienes lleguen primero y lo soliciten al administrador. Nosotros ya lo habíamos detectado desde hace mucho tiempo. Ahí se manejan que hay unas personas que ya se sienten que son los concesionarios, por así decir, de esos lugares. Sin embargo, ayer el presidente municipal fue muy claro en donde desapareciera todo por completo eso. Y persona que llegue a la Plaza de la San Joaquín a rentar un local, le será rentado. No habrá privilegio de que este está prestado o era de esta persona o era de otra persona. Es solamente la gente que va a ir llegando para obtener un verdadero control y que finalmente que sepan que esto es un lugar municipal, del municipio, que es donde se tiene que llevar de acuerdo a las normas que estamos diciendo. Es decir, si una persona no acudía a operar su local, no permitía que otra más lo ocupara. Así estaban esos malos vicios, así se pretendían seguir manejando. Sin embargo, bueno, ya se habló con el administrador. También nos pidieron que llegara más temprano, va a llegar más temprano. Y sí, nada más ser más enfáticos y muy claros en este aspecto, en que no hay ninguna concesión para ningún tipo de los concesionarios o personas que acudan ahí a la pulga. Será quien les llegue en su momento, se les dará el local que estén desocupando. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Gracias por su preferencia. 28 grados la temperatura actual durante el transcurso del día. El termómetro incrementará marcando 38 centígrados como temperatura máxima. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente soleados. Esperan vientos soplando el sureste con velocidades máximas de hasta 30 kilómetros por hora. Durante esta noche de miércoles, el termómetro descenderá marcando una temperatura cálida alrededor de 26 centígrados. Pero a partir del día de mañana, jueves, viernes y sábado, fin de semana, las condiciones de cielo permanecerán mayormente soleado. Esto también durante los próximos días, vientos en calma y temperaturas intensas que incrementarán alrededor de 41 centígrados por las tardes. Mientras que durante las noches, estas temperaturas descenderán marcando 26 centígrados. Para este domingo familiar, vemos un ligero descenso en la temperatura máxima. Esta marcará 38 centígrados y pues bueno, el índice de calor marcará 42 centígrados. Así es que aún así tendremos temperaturas intensas durante los próximos días. Por la noche de este domingo, el termómetro descenderá marcando 26 centígrados. Recuerde mantenerse muy bien hidratado y no exponerse muchas horas bajo el sol. Esta es información del pronóstico del tiempo. Me despido, no sin antecederle que pase un excelente día, pero sobre todo que disfrutes un miércoles. Así llegamos al final de esta edición de Telezócalo Matutino en este miércoles 8 de julio del 2020. Quédese con nuestra programación, ya está listo Red 12, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Sonia Anel Pérez de Hoyos, Cintia Viaña, Ángel Robles Estrada, le decimos gracias. Que tengan un excelente miércoles, cuídese mucho, lo esperamos mañana en Punto de las 6. ¡Gracias!